Nosotros nos encontramos en la avenida Benavides, justamente en el puente Benavides, y queremos informarles que a esta hora de la mañana continúa lloviendo. El cenami había pronosticado para el día de hoy el cielo cubierto con neblina y una ligera llovizna por la madrugada. Sin embargo, a esta hora, 8 y 50 de la mañana, continúa la lluvia. Así que nosotros hacemos una recomendación a todas las personas que todavía no han salido de sus casas que están a punto de salir con sus niños, que salgan bien abrigados, que los abriguen a ellos sobre todo. Y si es que usted va a manejar, pues sobre todo maneje con cuidado, maneje con precaución, de manera lenta. Hay que recordar que las pistas, debido a esta lluvia que continúa, están humedecidas y esto puede provocar un accidente si es que los choferes no van con cuidado por las calles porque el carro puede patinar al tener las pistas húmedas debido a la lluvia que se está prolongando hasta esta hora de la mañana. Esta es la información desde la avenida Benavides. Debajo de nosotros se encuentra la Panamericana Sur. Adelante, estudios.